Con el objetivo de sensibilizar a los transportistas, padres y madres y escolares respecto a la importancia de garantizar la seguridad en el servicio de movilidad escolar, autoridades de Chimbote se unieron para lanzar la campaña Vamos al Cole Seguros. Esta mañana se llevó a cabo la reunión con la Defensoría del Pueblo, Policía de Tránsito, Fiscalía de Prevención del Delito y representante del COPROSEC para asegurar la realización de esta campaña, informó Agustín Ledés Maguirre, Secretario Técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Y lo que se trata es de que las movilidades que hacen transporte de alumnos sean los más seguros para que no haya problemas de accidentes sobre todo, que las unidades móviles que van a trasladar alumnos que van a hacer o que se van a desarrollar como transporte de unidades escolares, tengan un permiso, una licencia de parte de la municipalidad, que cuenten con su seguro o su SOAT, o en este caso con el AFOCAT, creo que están coordinados también con ellos. Vale precisar que en el año 2011, solo 26 movilidades escolares obtuvieron la autorización para brindar el servicio de movilidad escolar y en el 2012 se registraron 40 unidades escolares y a la fecha solo hay 9 movilidades escolares autorizadas por la comuna provincial. Ledés Maguirre advirtió que desde el 4 de enero iniciarán los operativos a las movilidades escolares. Tengo las características para que haga un buen uso de la movilidad escolar. Hoy día, en este momento, se están inscribiendo, según manifieste el jefe de desarrollo abierto, se están inscribiendo, pero a partir del primer día útil de clase de inicio de las plazas escolares van a haber operativos por parte de la Fiscalía, Defensoría, la misma unidad de transporte, para que todas las unidades móviles, en primer lugar, estén inscritas en la Municipalidad, en primer lugar. Segundo, que cumplan con las exigencias de seguridad y que por lo general tengan al día su vehículo. Gracias. 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 Gracias.